Hola, bienvenidos al talk show número 26 de Prestige Panamá Realty. Mi nombre es Willion, gerente de mercadeo. Y mi nombre es Evelyn, gerente de venta. Y en el día de hoy vamos a hablarte de cómo vender una propiedad en cuotapartes. En otras palabras, que tiene varios dueños. Evelyn, tengo una propiedad. Yo soy dueño, mi hermano es dueño, mi mamá es dueña. Y una tía por allá en Estados Unidos también es dueña. ¿Cómo hacemos para vender esa propiedad? Bueno, antes de definirte cómo se lleva a cabo un proceso de compra-venta de una propiedad con múltiples dueños. O lo que legalmente se conoce como cuotapartes. Que no se refiere más a que cada parte. Viene del término cada parte. O sea que cada persona es dueña de una parte. Para partir, hacer un proceso de compra-venta. Lo más importante es que las cuatro partes deben estar de acuerdo. Porque la finca en efecto está dividida a cuatro partes iguales. Y estas cuatro partes iguales se distribuyen tanto en derechos como en deberes y en tributos fiscales. ¿Qué te quiero decir con esto? Te quiero decir que cada una de las partes deberá estar representada en el contrato de promesa compra-venta con su firma. Si este no está, entonces con un representante o un apoderado. Y de la misma forma sucede a la hora de pagar los impuestos. A cada propietario o a cada dueño se le preparan los formularios de pago de impuestos de su parte. Hablando numéricamente, si esa propiedad está valorizada en $75,000 dólares y son tres dueños. Cada uno de los dueños va a tributar o a pagar impuestos de venta sobre su porción. Y esa porción dividido entre tres, entonces es $25,000. ¿Verdad? Y funciona de esa manera. Para tanto impuestos de ganancia, los impuestos de venta en general. Y me ha tocado ver propiedades que son múltiples dueños. Tres, cuatro, cinco, hasta ocho dueños. Y muchas veces hay dos de ellos que son personas naturales y uno de ellos es persona jurídica. También he visto casos donde son tres personas naturales, dos están en Panamá y uno está fuera. El panorama se vuelve un tanto complejo en cuanto se menciona como cuotapartes. Pero lo importante y lo que queremos recalcarle es que sí se puede vender en cualquiera de los escenarios anteriores. Lo primordial es que los dueños estén de acuerdo. Y bueno, me preguntarás qué pasa si uno de los dueños no está de acuerdo en vender. Dependiendo de la finca, hay que ver el tipo de propiedad. Los otros dos pueden vender su cuotaparte. Y ese tercero que no quiere vender quedará co-dueño con otros dos que probablemente no conozca. O que de repente son familiares los que comprar. Esa es una opción. Y la opción dos es que los dos que sí quieren vender le compren al que no quiere. Y al final solo queden dos dueños y ese sea el que finalmente venda. Eso es uno de los tantos escenarios que hay en cuanto al tema de propiedades con cuotapartes. O propiedades con múltiples dueños. Tengo dos preguntas o dos casos para ver la opinión tu vida. Hay una finca y hay tres dueños. Ya quieren vender, aparece el comprador y por mala suerte del destino, uno de ellos fallece. ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Se puede seguir vendiendo o hay que separar la compra-venta? Ok, si recuerdas, yo expliqué que la finca se divide en cuotas partes o partes iguales. Son tres partes iguales de las cuales solamente como propietarios representados en un contrato solo va a haber dos porque un tercero ya falleció. Uno se detiene completamente el proceso de compra-venta porque si nos vamos a registro público, por poner un ejemplo, va a salir que el propietario es Juan Pérez, Alfredo Pérez y Pedro Pérez. Y resulta que Pedro Pérez falleció. Bueno, registro público no va a poder hacer el cambio o la transferencia de dominio porque esa persona nunca llegó a firmar la compra-venta. ¿Ve? Entonces, como el título de propiedad se quedó a nombre de la persona que falleció, ahí el procedimiento correcto es iniciar un proceso de sucesión que dependiendo la persona que falleció, que tan organizada o no era, será un proceso de sucesión testado o intestado. Si está testado, quiere decir que lo dejó por escrito, quiénes eran sus herederos. Si está intestado, hay que iniciar todo un proceso legal de declaración de herederos, etcétera, etcétera, hasta llegar a la adjudicación final del bien para que ese pedacito, esa cuota aparte, sea transferido a otra persona y que finalmente, cuando cuente con un nuevo dueño por herencia, pueda ser vendido si el nuevo dueño en efecto quiere vender. Ok, ok. Y la otra pregunta, que creo que puede ser más como pregunta tip de Prestige, si hay una propiedad que tiene numerosos dueños, por decir varios hermanos, 10, 12 hermanos, familiares o unos que están en el extranjero, ¿podría ser una recomendación que entre todos se reúnan, asignen a una sola persona y ese firme por todos? Bueno, eso va a depender, hablando de propiedades de negocio y dinero, va a depender mucho del nivel de confianza que como dueños, familias o demás se tengan dentro de la transacción. Te presento y te explico dos escenarios. Uno, son dos dueños y uno está en el extranjero. ¿Puede vender? Sí puede vender. ¿Cómo puede hacer? Puede designar un apoderado general en Panamá, que cuenten con un poder general de administración y disposición, que debe ser apostillado ante el consulado en donde se encuentre, si es en Estados Unidos, luego debe ser autenticado o validado en el Ministerio de Relaciones Exteriores y posteriormente entonces tienes que ser protocolizado e inscrito en el registro público. Sí, son muchos términos legales, pero sí se puede hacer. O al menos que viaje. O al menos que viaje, es la opción número dos. Y la otra opción es que, por ejemplo, son tres, cinco o ocho dueños, entre familiares, amigos o los dueños que sean, se ponen de acuerdo para que de todos ellos sea uno el apoderado o que los represente legalmente a todos dentro de la transacción. Entonces, en vez de requerir ocho firmas con una que las representa a las otras siete, se lleva a cabo la transacción y es completamente válido. Obviamente es un proceso legal, lleva poderes, actas y todo lo demás, pero pues si necesitan ayuda con eso, con mucho gusto, aquí en Prestige estamos por ayudarlos. Evelyn, y en nuestro segmento, ¿qué hay de nuevo en Chiriquí? ¿Qué tenemos? Bueno, ya no es tan nuevo, creo que sucedió hace como una o dos semanas, pero le damos la gran bienvenida a una nueva franquicia en nuestra provincia, Nación Sushi, que pues está aquí para deleitar a todos los chiricanos y visitantes con su especialidad, que es el sushi. No he ido, no hemos ido, así que estaremos por allá visitándolos pronto, pero ya saben y de igual manera, todas las demás franquicias que deseen venir a Chiriquí, aquí los esperamos con las puertas abiertas y si necesitan local comercial o un establecimiento, no duden en contactarnos. Y en el cupón de la semana, ¿qué tenemos para nuestros clientes? En el cupón de la semana tenemos algo especial de Centro Aire David, que acaba de abrir en Chiriquí hace como, creo, dos meses, y ellos nos dieron un cupón especial para nuestros clientes, se los voy a leer. 5% por la compra de un aire acondicionado y 10% de descuento por la compra de 5 o más aires acondicionados. Ellos están en Plaza Santa Cruz, en la vía Boquete, ellos están totalmente esquinados, así que ahí no hay perdederos. Y pueden preguntar por la señora Gloria, que los va a atender muy bien. Lo que más me gusta de Centro Aire David es que en ese lugar encuentras todo lo que necesitas, porque usualmente cuando necesitas un aire acondicionado, tienes que ir a comprar el aire acondicionado y después el contratista te tiene que dar, o el autorizado te tiene que dar la lista de todo lo que necesitas para hacer la colección. Y en Centro Aire David encuentras todo en un solo sitio, y aparte ellos te dan una lista de instaladores certificados por las marcas y que obviamente te ofrecen garantía en el trabajo. Así que encuentran todo en un solo lugar. Gracias por ver nuestro episodio. Por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denos like en Instagram y en Facebook. Y recuerda que en Prestige Panamá Realty, la prioridad eres tú. Gracias por ver nuestro video. Síganos en nuestras redes sociales. Si tienes preguntas, escríbenos. Si quieres saber algo diferente para otro.